Ella es Marta González, es una bailarina de ballet de España, de esas primeras bailarinas de ballet de Nueva York en el año de 1967. Desafortunadamente padece Alzheimer y está sentada en una silla. Tengo que decirles que este video lo hizo viral una asociación originaria de España que se llama Música para Despertar. ¿Y qué es lo que hace esta asociación? Aliviar ciertas enfermedades como el Alzheimer. Escuchen. ¡Oh, wow! ¡Qué belleza! Me emociona de verdad ver a esta persona. Me pone la piel chinita porque ella no recordaba absolutamente nada. Pero la música hace magia y cuando a través de sus audífonos escucha El Lago de los Cisnes, ella empieza a actuar como si estuviera frente a un gran público. Exactamente. Ella era la primera bailarina en esa época, precisamente El Lago de los Cisnes, y como aún con Alzheimer, recuerda a ella y empieza a recrear la coreografía. Es que, Hugo, este padecimiento puede atrofear muchas partes del cerebro, pero ella como bailarina resulta que volvió a salir todo, pero del corazón. Sabemos que ahí fue donde lo guardó. Entonces, me emociona mucho ver eso porque recuerda cada movimiento. Imagínate cuántas horas, cuántos días, cuánto tiempo escuchaba las mismas canciones de la repetida, que de manera involuntaria escucha la música y solita empieza con los movimientos, lo que hizo siempre a lo largo de su trayectoria. Como les decía, hace un año murió, pero este video se está haciendo viral porque la asociación lo hace como un homenaje para recordarla. Un aplauso para ella. Esto fue el rostro de Gina. Vamos contigo, ¿vale?